Y en este nuevo resumen de hoy, Escalonia hace enojar a España. ¿Qué pasará con su renovación con Argentina? ¿Se puede ir de la selección? ¿La fuerte pelea entre el PSG y Francia? ¿Se quedan sin estadio? ¿Qué pasará con el futuro de Paredes? ¿Puede quedarse sin club? Todos los movimientos, fichajes, partidos, emociones del día y mucho más. Y buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo resumen que sigue a nivel intenso. Bueno, igual así como la bandera de Salta que la debes sacar porque está haciendo mucho calor. Ah, vamos Salta, pero estás calentando mucho bandera. Y este resumen igual está un poco más caliente. Primero por este señor, por Leonel Scaloni, que dio una entrevista totalmente descontracturado y sin querer haría calentar a los españoles por algunas palabras. Pero de peleas en el París, las cosas están calientes entre las críticas de los medios. Hasta un conflicto con el gobierno que lo puede dejar sin estadio. La verdad, demasiadas emociones en medio del mercado de pases, de los partidos, de los fichajes, de los movimientos, de toda la locura que solo el fútbol nos da. Así que con mucho por vivir, muchas gracias por vivir el fútbol en este lugar que está cada vez más cerca de ese millón. ¿Qué es una locura hablar de millón? Mi nombre es Joaco y espero que disfrutemos juntos ahora este gran resumen de hoy. Y esta nueva dosis nos abre sus puertas con puro festejo como los de la familia del Huevo Acuña por el cumpleaños de su hijo en una fiesta temática de la selección argentina campeona de un mundial que ya inmortalizó Pesela en su piel. Con este tatuaje, teniendo un blooper en el texto y manteniendo sobre todo la promesa de poner abajo los números de las camisetas del club del mate. Igual de presentaciones no podemos pasar por alto la de Italia que dejó Puma para empezar a vestirse con Adidas y estas nuevas camisetas buscando un resurgir total tras el fracaso de no clasificar para la última copa. ¿Y a vos qué te parece? ¿Bancás estas nuevas casacas? Y el que sería muy bancado sería Marcelo Gallardo el ya ex técnico de River que fue recibido con su histórico cuerpo técnico como un Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita sintiendo una cálida bienvenida para el partido amistoso contra el PSG en donde el muñeco estará dirigiendo un compilado de los mejores jugadores de la liga árabe teniendo bajo sus órdenes al Pitti Martínez y sobre todo a un Cristiano que será el capitán de su arco. Un duelo especial para Gallardo y también para el bicho que tendrá su estreno en tierras árabes para sentir por primera vez el calor que tienen para ofrecerle y con las primeras risas del primer entrenamiento recreativo tras el reencuentro del muñeco con su querido amigo del Pitti Martínez ¿Vos cómo crees que saldrá este partido del jueves? Y de encuentros nos vamos con OneFootball la aplicación que podés descargarte en la descripción rumbo a los partidos empezando en el fútbol español en donde el Sevilla después de todo lo sufrido ayer con este gol de Rakitic eliminaría 1-0 a la vez de Copa del Rey en paralelo en Italia el superpuntero Napoli con una camiseta inspirada en el San Valentín a pesar de este tremendo cabezazo del Chorito Simeone tendría un tropezón cayendo por la Copa Italia ante el humilde Cremonese que los eliminó por penales tras un empate 2-2 y para cerrar el fútbol tocábamos Inglaterra que tenía fuerte Apple la empresa de los iPhones que está dispuesta a pagar más de 6.200 millones de dólares para transmitir los partidos de Premier durante 3 años en su plataforma de Apple TV que sería así como Netflix o Star Plus tranquilo igual más tranquilo estaría Erling Haaland que soltó su faceta de vikingo goleador para posar como modelo en una revista inglesa causando furor y también los infaltables memes y vos lo tenías así al noruego y con estas curiosidades hoy también había FA Cup con el Liverpool que hundido en una mala racha a pesar del apagón encontraría luz con este terrible golazo de Lyon para ganarle 1-0 al Wolverhampton y con toda esta locura gracias como siempre a OneFootball por acompañarnos en otra jornada más con todos los datos tablas, horarios, formaciones, estadísticas, noticias y ese minuto a minuto para que a ninguno de nosotros se nos pasen como van los mejores partidos del mundo sin importar en donde estemos lo mejor de todo es que es totalmente gratis por eso sé como yo y toda esta tremenda comunidad y bájatela para tu celular del link en la descripción o escanea el código QR en pantalla para que estés activo como le gustaría estar a Leandro Paredes el 5 de la selección argentina que lamentablemente no estaría teniendo sus mejores días ya que a pesar de la alegría eterna por el mundial de regreso a la competición sigue sin ser importante para la Juventus que encima está con grandes problemas por su fair play financiero y hace unos meses justamente por esto ya fue multado y ahora sin soluciones estaría obligado a juntar aún más su plantel siendo Paredes uno de los sacrificados recordemos que pasó del PSG a préstamos con una obligación de compra que por el fair play quedaría sin efecto y debería regresar al París donde tampoco lo tendrían en cuenta actualmente Leandro tiene vínculo en el PSG hasta junio del 2024 por lo que el París debería venderlo si no lo quiere al ya no tener margen para otro préstamo según Transfer Market a sus 28 años tiene un precio de 15 millones y muchos fanáticos de Boca ya se animan a soñar con su regreso pero se animará Paredes a volver a Argentina y siempre confesó que sería su sueño para algún futuro pero llegó ya el futuro tendremos que seguir atentos a cómo continúa el año de este tremendo mediocampista ¿Vos qué harías si fueras él? ¿A dónde irías? ¿Y crees que el PSG debería darle otra chance? ¿Un PSG que en medio de sus preparativos para el amistoso contra Cristiano del jueves seguiría sintiendo las fuertes críticas que le hicieron a Messi y Neymar en el resumen de ayer encima peor haría Galtier al volver a hablar de la segunda derrota como visitante en enero siendo aún más crítico con un palito importante tenemos 10 días para trabajar tenemos dos equipos que nos siguen muy de cerca en la tabla francesa tenemos que encontrar el estilo de nuevo en estos momentos tenemos una ausencia de verticalidad tiene que haber conciencia podemos encontrar mil excusas pero ya está hay que volver a empezar y sobre todo tienen que entender que el Mundial ya terminó un final que trajo de nuevo las críticas de ayer esas que acusaban a Messi de solo importarle el Mundial ¿para quién habrá ido este dardo? ¿vos crees que en serio que fue para Leo? ¿o apuntaron también contra los brasileros? Ponele Richarlison llegó a confesar hoy que quedar afuera con Brasil fue casi tan duro como perder a un familiar ¿estará afectando esto también a sus compañeros brasileros? igual a esta guerra mediática que están teniendo en Francia contra Leo y Ney hay que sumarle la que vienen afrontando los dirigentes del PSG contra sorpresivamente el gobierno de Francia ¿y qué fue lo que pasó? bueno primero hay que entender algo y es que el PSG hoy en día no tiene estadio propio ya que el parque de los príncipes es propiedad del estado por lo que desde 1974 el PSG le alquila estadio al gobierno actualmente pagan cerca de un millón de dólares al año más el mantenimiento de las instalaciones un problema que empeoró para el club cuando vieron con las llegadas de las estrellas que los 48.000 asientos quedaban chicos ahí nomás quisieron agrandarlo pero desde el gobierno se negaron al considerar que no podían alterar la estructura de la ciudad por lo que el PSG se ofreció a comprarle a Francia el estadio pero también llegó una fuerte negativa porque los jeques ofrecieron 40 millones para comprar el parque de los príncipes cuando el gobierno pedía entre 250 a 300 millones una enorme diferencia que el PSG se negó considerando que tendrían que ceder por el bien que le hacía el club a la ciudad dándole más atractivo y turismo y hasta por la inversión y hasta 400 millones que iban a hacer para extender la capacidad de 48.000 a 60.000 hinchas pero la respuesta del gobierno siguió igual no lo van a soltar provocando un fuerte enojo del PSG que está analizando a una venganza la de sacar al club de París y comprar otro estadio o espacio en las afueras de la ciudad y poder construirlo y armarlo como ellos quisieran y claro que esto ya no le gusta al gobierno pero tampoco es que les quiere vender nada encima en el medio están los hinchas fieles a los que poco les gusta que todo se vuelva un negocio y se esté hablando la chance de romper la tradición y sacar al París Saint Germain curiosamente de París es como que no sé Rosario Central sea local pero en Córdoba no tendría mucha lógica habrá que ver qué pasa en los próximos días pero de momento ninguno de los dos quiere torcer el brazo y qué tema ¿no? ¿vos qué pensás de esta guerra? ¿quién crees que hace mal? ¿el gobierno francés o el PSG? ¿vos qué harías en este caso? y mientras escribís lo que pensás para debatir a la par aprovechás para suscribirte al canal así no te perdés de cómo siguen todas estas novelas en nuestra carrera rumbo al millón en medio México anotaba el nombre de Marcelo Bielsa para que se haga cargo de la revolución de su selección en Colombia seguían recibiendo a su figura Juanfer Quintero que tras la presentación de ayer pasó por un divertido pasillo armado por sus nuevos compañeros de juniors igual menos gracias que esto daría sorpresivamente Lionel Scaloni el DT campeón del mundo que en medio de sus vacaciones aprovechó para pasar por la radio Cope de España y prenderse a una entrevista en la que no rechazó una futura chance de dirigir a la roja igual menos ilusión le caerían a los españoles cuando le consultaron a quien preferiría sobre Pedri o Gabi generando este curioso diálogo del DT con la radio a quien se lo dabas para poder convocarlo a la selección a Pedri como juega la selección argentina a Pedri Gabi es muy bueno pero si me da a elegir uno no sé si jugaría en mi selección cuidado porque Germán ahí me dice que la selección argentina no tenía el nivel no sé si jugaría titular pero si me lo llevo me lo llevo una respuesta respaldando totalmente a su plantel con una frase que caería muy mal en España que sintieron que Scaloni estaban inguñando a Pedri y Gabi hubieron quienes opinaron que los dos jóvenes del Barça eran mejores que todo el mediocampo argentino tratando hasta de agrandado a un Scaloni que en la otra vereda estaba recibiendo todo el apoyo de los hinchas del albiceleste que bancaban su respuesta opinando que así hay que tratar a los europeos y apoyando mucho más al medio que salió campeón en Qatar antes que a los dos talentos del Barça la verdad un debate impensado vos que pensás bancás lo que dijo Scaloni tiene razón y entre Pedri y Gabi a quien elegirías vos igual esto no sería lo único de Scaloni porque además el DT hablaría sobre su continuidad en Argentina espero sentarme con el presidente para después ver si llegamos al acuerdo que queremos esa es la idea y le agradezco de verdad la oportunidad que me dio de haber estado al frente de la selección y ahora cuando vaya ya anunciaremos lo que tenga que ser unas palabras que no terminarían de confirmar nada dando a entender que todavía faltaba una charla pendiente con el Chiqui Tapia para llegar a un acuerdo seguía sin concretarse a pesar de tener arreglada de palabras su continuidad desde antes del mundial según el periodista Diego Borinsky Scaloni habría pedido un aumento nuevo de salario para él pero sobre todo para su grupo de colaboradores y preparadores del cuerpo técnico que reciben un sueldo muy bajo buscando que sean reconocidos con un salario como campeones del mundo por ahora todavía no hay firma pero se informa que Tapia no tendría problemas y le va a pagar todo lo que Scaloni pide en agradecimiento por la tercera estrella así que a pesar que en algunos medios se hablaba de una posible salida de Scaloni hasta ahora sería todo lo contrario el DT estaría cerca de renovar hasta el próximo mundial vamos a ver si la semana que viene se termina confirmando este anuncio para Scaloni el candidato al mejor entrenador del mundo y vos qué pensás de estas negociaciones y ya que estamos cuál crees que es el mejor entrenador actualmente del fútbol y con el tema de selecciones nos vamos por Uruguay porque Belgrano de Córdoba volvería a tener su fuerza de equipo aferrado a la jerarquía de su goleador Vegetti autor de un doblete para empatar 2 a 2 con Nacional estirando todo a unos penales en los que otra vez el 9 sería encargado de definir la serie consagrándose campeones de la Copa Amistosa a 10 días del comienzo de la Liga Profesional en la que seguirían los movimientos Platencia acordó la llegada del arquero Macagno a préstamo por un año desde Newells mientras que su ex 9 de la bandina Vergesio sorprendió al fichar libre por una temporada por Tristán Suárez de la segunda categoría que a su vez también se quedó con Chimino en lateral con presencia por Arsenal y Patronato y en medio seguía el furor en Central Córdoba por el Pulga Rodríguez Estudiantes hacía oficial el gran regreso del rusito Azcacíbar que vuelve a defender el mediocampo a préstamo por 6 meses desde el Jerta de Alemania Huracán confirmaba la venta de su figura Cristaldo a Gremio por 4 millones y medio de dólares reemplazándolo después con Juanchón García el atacante que dejó libre Newells y podría vender sus derechos por 650 mil dólares Talleres confirmó la llegada del defensor Juan Gabriel Rodríguez a préstamo por un año desde Defensa y Justicia por su lado San Lorenzo según el experto Merlos cerró al mediocampista La Roca Sánchez libre por un año y después el préstamo del arquero Altamirano figura en el patronato campeón de Copa Argentina por un año con un cargo de 200 mil y una opción por un millón 600 mil y qué tal el mercado del ciclón ¿no? Por otro lado River en la previa de su último amistoso ante Vasco da Gama aguarda por su regreso al país para encontrarse con sus dos refuerzos Rondón y Enzo Díaz el lateral que los espera entrenando en un gimnasio con su representante se espera que antes de la próxima semana firmen su contrato y lo hagan oficial así como el cambio del nuevo monumental que finalmente escuchó a sus hinchas y cambió el diseño de esta imagen sacó las populares grises y puso asientos blancos acompañados de una sola línea roja para mantener la identidad del club intentando ganar más aprobación de la hinchada y a vos ¿qué te pareció este cambio? ¿bancás el nuevo monumental o qué le cambiarías? y el que decidió dar un cambio importante fue Vecchio el experimentado jugador de Racing que confesó iba a abandonar sus redes sociales sin una razón previa ¿qué habrá pasado? ¿no? en paralelo a la duda su academia aterrizaba en Abu Dhabi para prepararse por la supercopa siendo ambos planteles muy bien recibido por los jeques y después por los clubes que les prestaron sus instalaciones para entrenar y terminar de pulir detalles para una final que a 72 horas de que se juegue recién se confirmó que se va a ver por Tays Sport y una hora antes a las 12 y media del mediodía curioso ¿no? y a la espera del partidazo en Buenos Aires el Ceneise después de fichar en el resumen de ayer al defensor Valdés va por dos centrales más hoy se tiraron un lance de nuevo por Barreto de Independiente ofreciendo 1.900.000 por la mitad de su pase más el perdón por una deuda de 450.000 dólares que mantiene el Rojo por la compra de Pablo Pérez el tema sería la conversión porque Boca quiere pagar al dólar al valor oficial que ronda en los 181 pesos argentinos mientras que Independiente quiere venderlo pero a valor blue en donde un dólar vale 376 pesos argentino más que el doble que el oficial encima el DT del Rojo sigue presionando para que no lo vendan ¿qué terminará pasando con esta novela de Avellaneda? ¿a vos te gustaría que Barreto llegue a Boca? ¿o crees que con Valdés ya no hace falta? ¿y qué pensás del Racing Boca? ¿a quién ves mejor? ¿y cuál es tu candidato a ser campeón?